Este homenaje es para un hombre de campo acostumbrado a las tareas rurales, así como a dedicarle su vida al trabajo con una enorme pasión por lo que hace. Hombre de ir a la escuela a caballo, vivió toda su infancia en el campo, en Justiñano Pose, pueblo chico del interior cordobés. Esa formación rural hizo que desde muy joven empezara a trabajar en la industria de maquinaria agrícola, realizando sus primeras experiencias en archivos y tareas administrativas. Se dio cuenta allí que el progreso pasaba por el sacrificio, por viajar, por las ventas. Así comenzó, acompañando a viejos vendedores y a técnicos en las entregas de maquinaria, ávido de forjar su propio camino, buscando siempre aprender de todos lo mejor. Hasta que sintió que estaba preparado para ser vendedor. Y comenzó a transitar su camino que lleva recorrido hasta el día de hoy. Muchos años, mucha vida. Medio siglo trabajando siempre en la misma empresa, cosa que habla a las claras de su lealdad, eficiencia y compromiso con el que hacer diario. Ejerciendo su tarea, recorrió cada rincón de la Argentina profunda, extensa, interminable, entregando su experiencia y amor por lo que hace en cada exposición dentro del sector rural, fue de los pioneros en la organización y preparación de exposiciones, transformándose en un especialista en el tema. Palermo lo conoce en cada uno de sus movimientos, siendo parte íntegra de las exposiciones rurales de hace tantísimos años. Siempre le dedicó el mayor y el mejor esfuerzo y pasión a su trabajo, que cuando es tan apasionante como lo es para él, hasta deja de ser un trabajo para ser un hobby. Hombre simple, al que lo definen pocas palabras. Honesto, leal y trabajador. El fuerte aplauso y el homenaje a Ramón Landry. Va a entregar este reconocimiento Claudio Daudal. Allí está llegando ahora, sí. El homenaje y el renovado aplauso de todos para esta noche especial. Muchas gracias. Le vamos a prestar el micrófono unos minutos. Indudablemente que es una gran emoción. Y se habló aquí de la extensión de las fronteras del conocimiento. Digo yo que todo esto también fue una extensión de las fronteras de las relaciones y del corazón. En todas estas mesas, indudablemente, tengo un amigo. Por eso le digo a todos muchísimas gracias. Quédese para la foto final, si es tan amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!